Hola amigos de Orbita Deportiva, soy Enrique Araton, aquí me estoy preparando para los Juegos Olímpicos de Río en la clase Láser Estándar, estamos en México, mañana empezamos el Mundial de Vela y bueno, le mandamos un saludo a todos los seguidores y especialmente a Ricardo Luna, un abrazo. Bueno, aquí estamos en el Campeonato del Mundo en México, en Puerto Vallarta, es un campeonato que va a durar 7 días en los cuales los primeros 4 días van a ser de clasificatoria y bueno, los restantes 3 van a ser de finales es un campeonato en el cual hemos venido preparando, es el segundo campeonato más importante del año después de los Juegos Olímpicos y nos viene muy bien para seguir sumando experiencia y llegar a punto. Los objetivos siempre son los mismos, seguir trabajando en lo que venimos haciendo en los entrenamientos y dar nosotros lo mejor del mismo y tomárnoslo como si fuera un entrenamiento, así que da a disfrutar y a pasarla bien, que por eso entrenamos tan duro. ¡Gracias!